Hola a todos, soy Silvana Rivera, Miss Team Trujillo 2021. Hoy quiero contarles un poco acerca de mi solariega ciudad, capital de la cultura y de la eterna primavera, Trujillo. La Villa de Trujillo fue fundada en 1534 e instituida el 5 de marzo de 1535 por Francisco Pizarro. El 23 de noviembre del mismo año, el monarca Carlos I otorgó el título de ciudad a Trujillo. Una vez obtenido este rango cívico, lo siguiente fue buscar una insignia que represente sus cualidades. Es por eso que 14 días después, el rey Carlos I y la reina Juana otorgaron esta maravillosa insignia a Trujillo. Ahora estamos con el escudo de Trujillo. En la letra K, al centro, representa la imperiosa dominación de Carlos I frente a los reinos de ultramar. Las ondas del mar y las columnas de Hércules aluden al dominio más allá del océano. El fondo azul representa la justicia, la lealtad y la obediencia. Las ramas dentro de la corona española representan la sumisión del hombre primitivo americano a la monarquía española. Finalmente tenemos el grifo, que es un animal mitológico mitad águila y mitad león. Que representa la fuerza, audacia, vigilancia y la reflexión en contra de los aduladores. Esta es solo una muestra de la gran riqueza cultural que podrán encontrar aquí en la ciudad de Trujillo. Espero que puedan visitarnos y conocer mucho más de esta maravillosa ciudad emblemática. Gracias. 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 Gracias.